Lo podemos ayudar Escuché que dijo que eran sus hijos Es cierto Son sus hijos Son sus hijos, señor Que Dios lo tenga en su santa gloria Que lo cuide Que lo tenga Amigos Vámonos, compa Es alguien, güey ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, ve, hijo Trae como unos monillos, güey ¿Qué pedo, güey? Trae unos monillos, güey No, esa, ¿qué onda, güey? Pero ya es una mierda, güey Ahí está, compa Ahí está, payaso Allá está, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compa? Pues son unos monos ¿Quién sabe, güey? ¿Eh? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? Mira, son unos monos, güey? Mira Parecen títeres, compa Son títeres, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo está moviendo de ahí, mira Sí, lo estamos viendo, mira, de ir a las manías Ah, mira, es como estuvieron jugando ellos Mira, compa Mira, compa Mira, compa, mira, mira, mira Mira, amigos, amigos Mira, mira, mira Está jugando con ellos Sí, compa, está jugando Pero no será Señor ¿Qué está haciendo aquí? No le hable, no le hable, compa Ok, perdón Está bien, está bien, está jugando Ya está salvo, María, ya no le den gracias, señor Hay que ver lo que quiero que está haciendo Mi interés entre todas las mujeres Y me gusta ser disfrutante y entre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga, señora, por ellos Por nosotros, pecados Ahora, ya en la hora de nuestra muerte Dios te salve, mi madre, madre de mis hijos Y eres su maestro Dios te salve a ti, mamá Los que están a los hijos de Dios Nos dice algo, tío Hay que ver qué está haciendo aquí, mamá Pero, pues, señora, parece que es una mujer Mira, 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 mira Esos niños son hombres bien y cordiales Y después de esta vez, te muestra la palabra de Jesús El doctor bendito de tu vientre Porque la vida de los ojos se le hagan ayer Son los más tíos que se van a traer Y no 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 se van a traer Amén Pero, ¿para qué será eso? No sé ¿Qué estará invocando? Oye, oye, oye Está diciendo que son sus niños Está diciendo Oye, oye ¿Que son sus hijos? Sí, oye Nos vio el títere Mira Mira, nos está viendo el títere ¿Nos vio? Mira, nos está viendo Nos está diciendo, mira Nos está viendo Mira, mira Nos está diciendo Mira, mira, mira Pero no son duendes Son títere Antes se jugaban Los títere Las personas Mira, mira, mira Pero, ¿qué significado Tienen los títeres, compa? Los títeres Amigos, ¿qué significado Tienen los títeres? Dejen un comentario Aquí, mi gente Dios mío ¿Qué significado Tienen, compa? Tenga cuidado No sé si he escuchado La leyenda De la casa del titiritero De Salam De Celaya Es una leyenda Muy fuerte, compa Puede ser Que sea el espíritu Del titiretero De esa De esa leyenda, compa Puede ser Que nos estamos topando Con ese espíritu Ese espíritu Yoko Herrero, compa Pero esta persona Es una persona normal, güey ¿Quién sabe, compa? Parece que esta persona Está viva, güey ¿Quién sabe? Tenemos que hacer Contacto con él Pero me tenemos Que meter, güey Miren, miren, miren Amigos Sí, conmiren Miren, miren Es como budismo Puede ser como budismo, payaso ¿Cómo que, compa? Como budismo Puede ser como budismo Parecido Pero lo están haciendo Con títeres, compa Sí Puede ser Mira, mira, mira Lo está haciendo Mira, mira, mira Ahorita dijo Que eran sus hijos Ahorita dijo Que eran sus hijos, compa Probablemente Esta persona Fallecieron sus hijos Y está Y está recordándolos En esas marionetas De verdad Es algo Es algo muy perturbador Es algo muy perturbador Compa Él quiera Que sus hijos Se hayan encarnado De que se están Se hayan encarnado En esas marionetas Mira Mira las Mira las señas De la marioneta Mira Él las mueve Efectivamente Que las mueve Mira Pero Pero ahorita dijo Que eran sus hijos, compa Eran sus hijos Dijo Sí Esto es algo Muy fuerte Esto es algo Sí Hay que hablar con él Sí Tenemos que hablar con él Señor Señor ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace señor? Lo podemos ayudar Escuché que dijo Que eran sus hijos Es cierto Son sus hijos Son sus hijos señor 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 ¿Son tus hijos? ¿O quieres que se conviertan En niños Esos títeres? Si son tus hijos Ellos no podrán regresar Déjalos ir Déjalos ir A descansar Y a gozar El espíritu Y la gloria y gracia De Dios Nuestro señor Déjalos No son tus hijos Tus hijos No pueden ser unos títeres Ellos son libres Es como si A los días dormidos Ya partieron Al otro mundo Déjalos ir Déjalos ir Acércate a Dios Acércate a Dios Y deja ir A tus hijos Ellos están En la gloria divina Y te estarán Esperando ahí Para el día Que te toque Ser invitado A la gran cena Deja ir Deja ir a tus hijos Amigo Veo que eres hombre Déjalos ir Los títeres No son tus hijos Déjalos ir Es un golpe Muy fuerte Amigos Perder a los hijos Y querer encontrarlos En otra cosa Si La verdad Yo no he perdido Un hijo Pero no quisiera Estar en los zapatos De esta persona Amigo Deja ir a tus hijos A descansar en paz Por favor Déjalos ir Hay que entrar Vamos a entrar Tus hijos Son almas divinas Que están en la gracia De nuestro señor Jesucristo Déjalos ir Ellos te estarán Esperando El día de tu muerte Ellos van a estarte Esperando Y te van a recibir Con los brazos abiertos En la santísima Gloria de Dios Tenlo por seguro Todos Llegamos a ese momento No hay fecha Que no se llegue Ni plazo Que no se cumpla Amigo Si sus hijos Están penando Les podemos dar Una oración de luz No te preocupes Estamos preparados Te podemos ayudar Pero por favor No intentes Tapar El hueco De tus grandes hijos Con esos títeres Mira, mira, mira Mira, mira Apenas camina Ya está grande El señor Ya está grande Ya está viejito Señor No son sus hijos Los títeres Señor No son sus hijos Por favor Déjelos ir Señor Déjenlos ir Ya está mayor Ya está mayor A ver Vamos Vamos a entrar Sí Víjate Por acá Víjate Aquí atrás Aquí atrás Señor Señor Oiga Oiga Acá rompe Se salió Se salió Se salió Sí Por aquí Por aquí Chécale ya Chécale ya Chécale ya Señor Señor No se habrá subido Eh, güey Yo creo que sí Se subió, güey Se subió O qué rollo, eh Güey Señor Desapareció, güey No, compa Se salió, se salió A ver No está allá Señor Señor, por favor No ¿Le podemos ayudar, señor? Venga, descansar Ya puede descansar, señor ¡Descanse! A ver, mira Ya descanse, señor Compa Venga, compa Hay que darle una oración A esta alma en pena ¿Sí? Eh, yo lo voy a hacer, compa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Amén Dulce madre, no te alejes Tu vista divino apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros Los pecadores A toda hora y en la hora De nuestra muerte Amén Esta persona Que está descansando aquí Padre mío Padre Santísimo Llévala a tu santo reino Llévala a tu santa gloria Llévala a descansar Hazla merecedor O hazla merecedora De la luz De la eternidad De tu santa gloria Y perdónale Todas las ofensas Como también Él alguna vez perdonó A quien lo ofende Y no lo dejes caer En ese lago de fuego El Seol Que todos los hombres malos van Amén Señor mío Tú que eres Vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Ser todopoderoso Omnipotente Omnisciente Y omnipresente Por favor Esta alma en pena Recuérdale que fue un ser humano Como tu hijo Jesús Se encarnó En un cuerpo humano Oye Si escuchaste Oye 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 Oíste eso Oíste eso Ese movimiento Si Se encarnó Sintió el dolor Sintió el coraje Pues tú perdónale Porque esta persona Está penando Y su espíritu está vagando Por este sitio Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y danos A nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Amén Líbranos De todos los males Amén Amén Pues en el nombre De Dios Padre Y Dios Espíritu Santo Y Dios Hijo Yo Y por la Santísima Trinidad Como ser humano Que me confiere Su Santísima Voluntad No soy un sacerdote Pero En este momento Si esta persona Cometió algunos pecados Los hago míos Para que él se pueda ir A descansar A la gloria de Dios En todo momento Santo Yo le perdono A quien haya ofendido Por la Santísima Trinidad Y el poder Que me confiere Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Vaya Y descanse en paz Gracias Si Señor Jesucristo Recibelo En tu Santa Gloria En tu Santo Reino Apiádate de él Como te puedas Apiadar de mí Y recuerda Señor Que soy un ser humano Que cometo errores Cometo muchas Involuntades tuyas Pero estoy dispuesto A dar mi vida Por la de los demás Y tú Señor Jesucristo Lleva esta alma Porque tú eres El único Intermediario Entre Dios Padre Y el camino De la luz Gracias Señor Descanso eterno Para esta persona No sé cómo se llame Pero De todo corazón Mi más sentido Pésame Perdió a sus hijos Y pues No hay palabras Amigos Amén Señor Jesucristo Amén Hermano Que Dios lo tenga En su Santa Gloria Que lo cuide Que lo tenga Amigos Vámonos compa Vámonos Amigos Amigos ¡Gracias!